No te creas que me importa que sea tu cumpleaños, pero he traído una torta para no venir con las manos vacías Y hubieras hecho que vengan las manos solas, con la torta dejabas el cuerpo allá No seas así, bueno por lo menos te hice una torta Sí, la única torta que hay en la cara de ella Vete, sinceramente me hubiese encantado hacerte esta tortita con veneno para ratas Y que las velitas fueran cartuchitos de dinamita Pero no, tuve que ceder a esta, estilo un poco más normal, gracias a que me obligó tu cómplice dardo Sí, bueno, porque yo estoy a muerte con mi amigo Pero caramba, para yo no festejaras mi cumpleaños Es el aniversario del natalicio de un hombre de trabajo, un padre de familia Un buen vecino, un buen amante Amante, Pepe Buen vecino Pero por favor, si nos robás todos los días religiosamente el diario Todos los meses nos robás la revista del cable Y forzás la puerta trasera de nuestra casa para sacar las cosas de nuestro garaje Sí, sí, sí Me gustaría tener como vecino a Jack, el destripador, al cechabón Por Dios, Pepe Sabelo, esta es la fecha en que ha sido parido el chacal El anticristo zapatero El apóstata del demonio con bigotes a los fox terriers Marilena Inaguantable, que ya es inaguantable con ese corte que parece del grupo de los gatos Que me acuerdo No lo puedo, me tiré en las pelotas enormes como dos bolas de nieve que van rodando y rodando así Harto me tenés cara de torta frita ¿Cara de? Marilena ¿Cara de? No No, no, está Cara de No, no, uh, la puta madre Cara de Sí, sí, ya está todo bien Es torta frita, dije, pero no te pongas más Cara de ¡Uuuh! ¡Torta! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! 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 Gracias.